El juego de Yoshi que traumatizó a una generación A ver gente, vean esa introducción toda aterradora Toda de cine Vean esa edición, papá Vean, seguramente va a editar de puta madre Pero tendré la maldición de poner una imagen de PNG con puntos blanquitos Sí o no, chat ¡Mucha intro! ¡Vamos! Yoshi Story es uno de los juegos más oscuros e impactantes que tiene este pequeño dinosaurio ¿Qué es lo que entró? Empezó todo aterrador Y ahora tiene una voz muy amigable ¡God! Si lo ves a primera vista puede parecer un juego infantil y alegre Pero la realidad es que esconde secretos y aspectos oscuros Que podrían realmente sorprenderte Cosas como un Bowser asesinando y secuestrando a Yoshi's Enemigos con un diseño aterrador Ya ven, les dije, chat Edita espectacularmente Es realmente fascinante Pero vean Nunca falla Los buenos puntos blancos O rayas blanquitas Bueno, quizás Creo que estoy siendo un poco Un poco jodedor, ¿no? Con un diseño aterrador Y hasta Un poco mamón Temas como el racismo ¡Mega, what the fuck! Son algunos de los aspectos que podemos encontrar en este juego Y es que irónicamente Yoshi's Story fue lanzado en diciembre del 1997 Un mes en donde se supone que todo sea felicidad O sea, jingle bell, jingle bell Pero como era los años 90 Nintendo en esa época comenzaba a incluir aspectos oscuros en algunos de sus juegos Y hasta en sus productos Si no me creen, miren esta máscara oficial de Mario Bueno, esa cara de Mario sus Entonces, Yoshi, Yoshi, ¿qué? ¿En verdad es aterrador? Totalmente horrible El caso es que en esta época Yoshi tenía juegos con un toco un poco más maduro y oscuro De hecho, Yoshi's Safari fue un juego que salió en esa época Y fue un shooter en primera persona Yoshi's Island tampoco se queda atrás Pues nadie me puede negar que el mini Bowser del final Se ve idéntico al monstruo de mis parálisis de sueño Es más, todo esto tiene una explicación Y te apuesto a un banana en una Que no sabías que el que está detrás de ¡Cuidado! ¡Cuidado! Todos estos aspectos oscuros en estos juegos Es Hideki Kono Quien es el director de Luigi's Mansion Lo cual explicaría el por qué esa época fue un poco oscura Para Yoshi's Island y Yoshi's Story Ya que él también fue director de estos juegos Pero es Yoshi's Story el que se pasa de la raya Ya que a pesar de que vendía aproximadamente 3 millones de copias Nadie lo recuerda Y para entender el por qué Yoshi's Story traumatizó una generación entera Primero tenemos que ir a la biblioteca de Nintendo Ya que allí encontraremos el libro de Yoshi's Story ¿Cómo edita? ¡Qué guapo! Gente, ahora me estoy preguntando si debería ver este video ¿Debería jugar de esto si no? ¿Cuál a su vez nos servirá para entender el por qué Yoshi's Story es tan... Oscuro Triste al nivel de que caen en una depresión Y se mueren ¿Qué? ¿Dónde dice eso? ¿En el texto? Bueno, eso no pasará, ¿no? Es como en Pokémon que dicen Que dicen que un Pokémon si deja de saltar Muere O que el Charmones si se apaga el fuego Muere Pero nunca pasa Es que un bebé Bowser se roba este árbol Causando que un mundo de Yoshi entre un estado de tristeza y depresión Y es aquí en donde entramos nosotros los jugadores Pues para salvar a la isla tenemos que tomar el control de los Yoshi's que sobrevivieron a este ataque por parte del Baby Bowser Lo que podría significar que Bowser en su niñez se dedicaba a asesinar a los Yoshi's adultos ¿Qué? Para rescatar a este curioso árbol tenemos que pasar por 24 niveles Pero solo se pueden jugar 6 en una partida Ya que los mundos en este juego son páginas de un libro Y cada página tiene 4 niveles Para completar cada nivel los Yoshi's deben comer 30 frutas diferentes esparcidas por todo el nivel Y cada vez que se complete un nivel aparece un texto que no explica la historia del nivel Cuando Yoshi es herido durante la partida La flor que representa cuánta vida tiene el jugador se va deprimiendo Al igual que la música, la cual cambia un tono deprimente Muy bonita Baby Bowser, bienvenido a Tamaulipas viejo piu 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 Bueno, son detalles muy curiosos igual, no está mal Vamos a ver qué tal, qué tan bien está hecha la música deprimente Si es así de fea como la de... bueno, fea no O sea, turbia Como la de Undertale cuando suena la música toda ralentizada y súper tenebrosa En las rutas genocidas Entonces sí, Nintendo se pasó Lo más inquietante de todo esto es... No está al nivel de Undertale pero... pero sí... sí es... es curioso, es muy curioso escuchar eso de fondo mientras juegas esto colorido Es igual muy... muy curioso Es que el manual de este juego explica esto pero de una manera muy perturbadora Citando la frase, un error más y Yoshi está terminado Y es que si Yoshi pierde toda su vida, o en este caso, pétalos, él se dejará dominar por la tristeza al nivel de que se quedará... paralizado Causando que unos inquietantes secuaces de Bowser se lo lleven al castillo de este último Lo que convierte esto en un suceso oscuro es la música y animación que se utiliza Pues se puede ver cómo Yoshi llora mientras estos secuaces lo raptan Y para ponerle un poquito de sazón a este escalofriante suceso Una vez pierdes a un Yoshi, despídete de él Porque no lo vas a volver a ver en tu pantalla de selección de Yoshi ¿Que lo mata para siempre? O sea, ¿qué? ¿Tienes Continuous como Rayman? ¿El Yoshi amarillo murió para siempre? ¿Chicos? ¿Qué? Murió de la tristeza Esto sí está... esto sí lo cambia todo ¿Ok? Esto sí escaló de golpe ¿Qué? Está God, dicen Estás spooleando, ¿no? Bueno, no lo jugaré ya Locura, locura, ahora sí locura Yochis, bueno, voy a dejar un poquito de lado el misterio y les voy a ser sincero Sí, hay una manera de recuperar al Yoshi raptado Pero para esto... Ah, chicos, me bajó todo el terror, no Le vendiste humo Yo quería muerte, quería... no, no, no Solamente los atrapan y luego los liberas ¿Cuánto ha vendido de humo, compañero? Esto tenemos que encontrar un aliado que se convertiría en el mejor amigo de Yoshi en este juego Y no, no estoy hablando de Mario Ese pendango siempre lo golpea Estoy hablando del Chai Guy Blanco Un Chai Guy que se puede encontrar de manera aleatoria en algún momento de tu partida Una vez encuentras a este pana, aparecerá en el menú de selección de Yoshis Y al seleccionarlo, el tipo solito, escúchate bien esto, aliencito Solito se va a rescatar al Yoshi que hayamos perdido Así que un hashtag... Chicos, un Chai Guy Blanco Y es un enemigo normalmente Pero esta vez es bueno Y Nintendo lo ha representado de color blanco Para decir que es bueno Y de ahí dicen que yo soy el problema Y dicen que yo soy el que supuestamente soy racista ¿Está bien, no? Denuncia el video Una cosa no quita la otra Blanco es color ángel El Chai Guy Héroe es uno blanco No puede haber un Chai Guy Héroe negro No, no, no Tienen que ponerlo blanco Chai Guy Blanco mayor a Mario Siempre Chai Guy, nunca Mario Quiero ver en esa caja de comentarios Porque este Chai Guy es el héroe de los Yoshis Y ahora que estamos hablando del menú de seleccionar a los Yoshis Este es otro aspecto que le da un toque oscuro al juego Pues no sé ustedes, aliencitos Pero a mí este menú me da sensación de estar en un limbo En la nada Y es que en él solo se puede ver un suelo con una textura que parece ser de madera Y un foco de luz alumbrándolos Como si de un experimento se tratase Y es que como les mencioné El juego puede parecer infantil, colorido y tranquilo Pero si lo analizamos bien Los niños que jugaron este juego en su época Pudieron haber experimentado ansiedad Pues por lo menos yo cuando era un mini aliencito Me quedaba un buen rato en el pueblecito ese del inicio de Mario Galaxy Porque por alguna extraña razón Me causaba miedo escuchar los gritos de Mario Cuando Kamek lo expulsó del castillo en el espacio Esto precisamente pudo haber sucedido con los niños de la época de Yoshi Story De hecho, investigando para este video Me encontré con este usuario en Reddit Que me confirma lo que acabo de decir En el Yoshi Story Cuando perdías Unos bichitos se llevaban al Yoshi seleccionado al castillo de Babuser Y por alguna razón Esa pantalla siempre me daba tristeza profunda Y me dejaba con un sentimiento de vacío Si la miraba por mucho tiempo Acá tienen un video Pero tranquilo, aliencitos Porque el futuro no ha mostrado el video Con la música de fondo del Yoshi con el raptado Muéstralo una vez No hagas buscarla, por favor Qué turbio Tromodito Gente, ¿usted se está trabajando con una escena de Crash de pequeños? ¿La única que puede dar cosas quizás será la de Crash Bash final malo? No, la verdad es que no No sé Las caras de la venganza de Cortex Por los feos que son No hay nada No hay nada ¿Es que el cristal negro? Yo ni jugaba a Crash ¡No eres fan! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí entonces? Te di un decadencia Ah, ya veo la razón de tu nick ¿Cómo que enojabas Crash y estás acá? Tras de PUBGZ en todo caso Venganlo A mí me daba miedo el Dingo Dile de Twinsanity Mucha gente dice que la música de Dingo Dile El jefe de Twinsanity Es un poco turbia Es un poco Que te saca de onda No es una música dinámica Sino como que Terror puede llegar a ser Fan de Cartoon XD Fan de Cartoon Chiquitos los games over siempre me dieron miedo Aparte de Crash ¡Oh! El game over de Crash Quizás A algunos pequeñitos les puede haber sacado de onda No sé Quizás No, la verdad Un jefe me daba miedo ¿Cuál? Que lo que le voy a decir a continu Dota 1 Dota 1 El Pit Lord me daba miedo ¿En serio? Bueno A mí de pequeño ¿Qué me daba miedo en los videojuegos? Ahora creo que nada Bueno, no digo nada ¿Por qué? Porque mi madre no me dejaba jugar cosas de terror Ah, pero muéstrame el aro a mí Ay, 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 ay A continuación los dejará con las nalgas trincadas Así que agárrense bien de la silla De la cama De donde quiera que esté Porque gracias a estos aspectos que les he mencionado Para esa época Se llegó a pensar Que Bowser Era una manifestación Del demonio interior de Yoshi De ¿Qué? ¿Ya empezamos con las locuras? La imagen de los Yoshis poseídos Porque Bowser se llevó el árbol de la felicidad Representa perfectamente Lo que les estoy diciendo Cada mundo O en este caso Cada página A excepción de la primera Tienen elementos que te pueden poner a pensar ¿Por qué la segunda página Tiene una caverna tétrica Con animalitos muy extraños Y un dragón en huesos? Es más Se supone que el dragón tuviese su piel De hecho La beta lo confirma ¿Por qué en la página 3 Hay un nivel que se llama frustración? ¿Será porque el nivel en sí es muy complicado? ¿Será porque el nivel en sí es muy complicado? Frustración de verdad Yo tenía un primo que jugaba Crash 2 en su Play 1 Era malísimo Y aún así no me dejaba jugarlo Y así fue hasta que pude jugarlo por mí mismo 6 años después Cuando ya tenía yo 17 años Y se quemó la Play Mucha esencia compañero ¿Qué pasó ahí? Bueno, qué malo tu primo ¿Por qué no te dejó jugar un poco? Aparte de malo Egoísta La verdad es que fue al 100% Eso fue el real primo del 100% Cuando sacó el rayo El Crash con todas las gemas Fue ir real Aumento 4D Hizo cabum La PC1 ¿Por qué tenemos que intentar controlar nuestros impulsos Para no hacer que Yoshi se coma a los pingüinos de este nivel? Contramano Nunca voy a entender por qué Nintendo odia tanto a los pingüinos Al principio pensé que éramos nosotros Quienes teníamos esa adicción De estar tirando el pingüinito en Mario 64 ¿Qué? ¿Por qué? Vérselos con un poco de ketchup Ya, ya, esto es otro nivel Ahora se empieza el terror, chicos Uy, chico, ojo, ojo Bueno, igual lo de la música Estaba bien guapa Pero hasta ahora no voy a ver Y no a ver qué tanto Díseme Y verte es muy relax Gracias por el contenido siempre Gracias, Gemma Me alegra que te guste A ver, quiero ver esto Quiero ver cómo es ¿Quién te lo mostró hasta ahora? A ver, eso de niño te puede joder a un poco Bueno, joder, joder, tampoco, no Pero te puede sacar de onda de niño Estamos hablando de que este es un juego para niñitos ¿Y este dónde es? ¿Qué? ¿Qué? Aguántame ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Chicos? Hoy, ¿qué fue? Perferencia matematas, me dicen De pequeño probé un rato Yoshi Island No entendí ni mierda Mejor me visé con el medio partido Pero es el Yoshi Story No es el Yoshi Island Anyway, continuemos con el ambiente oscuro Que me salí Hicieron salchichón al pobre Yoshi Aparentemente Ah, creo que se refería Esa era la escena de Yoshi Comiéndose a un pingüino Porque Yoshi se come a todos, ¿no? Cuatro Pero es que comérselo con un poco de ketchup Ya, ya esto es otro nivel Es verdad Yoshi se come a todos Entonces así En su interior es como suena El ambiente oscuro que me salí del guión ¿O será por el simple hecho De que nosotros Tenemos que intentar Evitar que nuestros Yoshis Mueran? Oye, porque este nivel de frustración Está mega difícil El tener que ir de un lado a otro Sin ninguna plataforma en el suelo Está complicadito, ¿oíte? Contra Roling Va a seguir saliendo del guión Ya, ya, ya Mala mía, mala mía El caso es que este nivel Llamado frustración Tiene un jefe final Muy curioso Pues para derrotarlo Tienes que hacer que los labios Se le hinchen Hasta que este explote Igual el jefe está un poco raro No vean ese diseño No sé Un poco incómodo Hasta que este explote Así mismo Tú me dices a mí Que esto es un juego de niños Ahora que estamos hablando de enemigos Bueno, que explote Todo el mundo explota No pasa nada Gustaría pasar a mostrarle A otros que tienen Un diseño aterrador Y entre estos Se encuentran las medusas Quienes parecen haber visto La última foto de tu galería El hombre Bueno, la medusa Que vio lo peor de internet ¿O qué me dicen De los fantasmas verdes Que parecen una caca andante? Ah, y por cierto A Takisak Una bola colorida Que tiene una mirada Un poco asesina Bueno, ya está forzando Bastante Tampoco es para tanto Pero vean Edito Eh, puta madre Pero vean esto Oh, los puntos blancos Oh, sí Todo se edita mil veces Mejor que yo Pero los puntos blancos Aún los sigo viendo Es hermoso Un poco asesina A este punto Yochistori da la sensación De haberle causado pesadillas A algunos niños Y más Cuando ellos mismos Podían asesinar a los Yochis Mmm, sí Escuchaste bien El juego tiene un código secreto El cual si se activa Yochis se muere Automáticamente Y es que activar este código Es muy fácil En el mando de la Nintendo 64 Solo tienes que presionar Z, L, A Y la B Obviamente a la misma vez Y no podemos obviar el hecho De que cuando no sabemos Qué hacer en un juego Comenzamos a presionar Todos los botones a la misma Gente, estoy aficionado Con los puntos blancos No puede ser Edita increíble Yo veo el punto, punto blanco No les gusta, es verdad No, no, ¿saben qué? No, no Estoy mal de la cabeza, chicos Estoy mal de la cabeza Estoy maldito mal de la cabeza Pero es que lo ven, ¿no? O sea, ustedes lo ven O solamente soy yo que estoy loco Ven acá, ven acá, ven acá Es usar la barrita mágica de Photoshop Pero aún así Edita increíble Y yo solamente veo Lo único que me puede salvar Debo ir al terapeuta Al psiquiatra, chicos Miren entre los dedos y los gatillos Si me editan las cosas blancas Justamente Si fueras jurado de edición Le bajarías 10 puntos Por cada puto blanco ¡Locura! Bueno, ya, muchas cosas Luego comenzamos a presionar Todos los botones a la misma vez Así que probablemente Algunos se llevan Una gran sorpresa Y es que además de esto Estoy seguro De que ninguno de estos niños Jugaron este juego Solo en la noche Con la luz apagada Es más, ni yo lo haría De hecho, tú estás loco Pero fuera de esto Hay un elemento único Que nadie le puede quitar A este juego Y es su estilo Y diseño artístico Estilo Que a su vez Hace que el juego Sea extrañamente encantador Excepto los dientes de Yoshi Eso sí que se ve muy raro Ahora bien Acaba de cobrar que un juego Si me daba miedo de pequeño Más o menos Al comienzo así un poco Fue Raven Home Hellive 2 Los barnacles No sé Me daban cosas verlos Estaban quietos Pero me daban cosas verlos No, o sea, no me daba miedo Me daban cosas Me incomodaban muchísimo Que mierda Muere, basura En vez de esquivarlos Los mataba Los hackers Los conductos También me daban mucha atención Los turbios del video Para Teyuu Son los puntos blancos Gente Con trábulo turbio Bueno, sí Está muy exagerado Empezó bien con la de la música Y el game over Pero de ahí Como que está esforzando mucho Al menos Este No lo estoy encontrando yo En la magia Bien Ya sabemos que Yoshi's Story Traumatizó una generación entera Pero lo que aún no sabes Es que este juego Tiene un tema Que me traumatizó a mí Y es el racismo Entre yochis Yoshi's Story Tuvo un cómic Que coincidió Con el lanzamiento del juego Un cómic Con una trama Muy diferente A la del juego Ya que aquí Baby Bowser No se roba el árbol De la felicidad Sino que Kamek Le quita el color Al mundo de Yoshi Para dárselo Al castillo De Baby Bowser Luego de este suceso Una mini familia De Yoshi's Comienzan a nacer Y es Lakitu Quien los pone en contexto De lo que le sucedió A su mundo Y pensándolo bien Los Yoshi's consideran A Lakitu como su padre Son animales Y fue lo primero que vieron Pero no te sigas saliendo Del guión Una vez Los Yoshi's Se ponen en contexto De la situación Muchos se embarcan En una aventura Por devolver la felicidad Y el color a su hogar O sea Básicamente Bowser quitó el color Al mundo Y los Yoshi's Van a restaurar el color Pero eso no es racismo O sea Que todos tengan Un mismo color No mola No mola Porque No sé Que todos Tienen escala de grises Aunque los Yoshi's No son de colores Curioso Pero las personas También son Son blanco y negro Sigue viendo A ver Espérate A lo mejor ahorita Parece lo importante Durante su aventura Los Yoshi's Comienzan a robarle Frutas a los humanos Que también fueron Afectados por el ataque De Kamek Esto es muy interesante Porque aquí podemos ver Que los Yoshi's Sufren de desesperación Y esto hace que Hagan lo que sea Para sobrevivir ¿Escucharon? Hagan lo que sea ¿Cómo? ¿Chicos? Lo más brutal De este cómic Es que los Yoshi's Se convierten En una estrella de rock Pues hasta un concierto Hicieron Y mientras lo hacían Batallaban Contra P.P. Bowser Y Kamek Ya que estos No le habían dado Una entrada a VIP Lo más curioso De todo esto Es que su música Incitaba a que todos Comieran las frutas Que los Yoshi's Estaban repartiendo Frutas que le darían Color a su mundo Y a ellos mismos Así que ya saben Aliecitos Coman frutas En especial la piña Porque eso es de cáncer No lo digo yo Lo dice Yoshi Luego de devolver El color a su mundo Estos deciden Tomarse unas vacaciones En una playa Se encuentran a una chica Y... Rolín el tema del racismo ¿Qué pasó? Ah sí, sorry Me emociono un poco Sí, eso mismo Un poquito La pandilla de Yoshi Se encuentran con un Yoshi De color negro Un negro Uy, gente Ahora sí vamos a ver Cómo reaccionan Negro en esta playa Al que inicialmente Intentan limpiar Porque piensan Que está sucio Andar Ahora sí el video Tiene sentido ¿Qué? No ¿Cómo que pasados? Racismo Eso es Dicen El video se volvió Gote Golpe Lo cambia todo Los Yoshi son racistas Este y uno Él es sincero Yo soy sincero Al darse cuenta De que este es el color natural Los Yoshi coloridos Lo abandonamos ¿Qué? ¿En serio? No, no, no Dime el contexto Dime el contexto De verdad Lo abandonan Solo porque Es negro No me lo puedo creer Cada vez se pone mejor Digo ¿Qué? No, no, no Fíjate ¿Qué dice acá? Eh, papá, papá O sea, le estamos haciendo daño Oh, parece que realmente Él solamente es negro Me está asustando ¿Pero qué? Bueno, algo así dice Él debería buscar Más amigos negros ¡Mierda! ¿Esto es real chat? Esto sí dice algo así No es broma No es broma This is real This is real Esto es lo que dice Esto es lo que dice No, no estoy mintiendo Nintendo Subprime Dice Y se quedó solo Darse cuenta de que este Es algo invisible O sea, este es bueno en parte Ya basta, ya basta Ya basta Vamos a bajarlo un poco Chicos Chicos, chicos Chat, is this real? En el color natural Los yochis coloridos Lo abandonan Mostrando un comportamiento Discriminatorio Y racista Al final Estos yochis coloridos Fueron atrapados Por Kamek y Baby Bowser Y si no llega a ser Por el yochinegro Que salió literalmente Desde las sombras Se camufló Y lo hizo perfectamente Y el que hizo el cómic Lo hace notar de verdad Demostró, dicen Estos yochis no hubieran podido escapar Así que podría decirse Que el yochinegro Es el señor de la noche Como dato curioso Al final de este cómic El yochinegro Nos revela Cómo fue que obtuvo este color Resulta ser Que él fue a un palacio De un mago Junto a Toad Kirby Y la hermana de Mario El punto Es que yochis le pide al ¿Qué? ¿En serio? Es un Mario Mario mujer No pueden verlo por mi cara Pero ahí parece que hay una Vean arriba a la derecha ¿Ese es Mario mujer? Ah no, no A la izquierda Sí, claro A la izquierda ¿Pero qué fue? ¿No personajes chicos? Mario trapo Mago ser más sneaky Es decir Silencioso Y es así como Tuvo este color Pero lo interesante aquí Está en que Toad Le pide ser más alto Y esto me recordó A este Toad En específico Que aparece en la saga De Mario Party Entonces Esto solo puede significar Una cosa ¿Será que esa chica Misteriosa Realmente es Mario Y le pidió al mago Cambiarse de anyways? Yochis Story Es un juego Al que Nintendo Le sigue teniendo cariño A pesar de que No logró destacarse En el catálogo O sea ¿Qué? El cómic De la peli Bueno el juego Tuvo sus cositas también El juego de la Nintendo 64 A lo largo de los años Nintendo ha incluido Muchas referencias De este juego En otros títulos Como algunos de los stages Que aparecen en la saga De Super Smash Bros Un parque de baseball En el juego De Super Mario Slugers Y hasta en Sonic Lost Aparece un nivel Que tiene muchos elementos De este curioso jueguito Así que nada Si te gustó el video No olvides apoyarme Suscribiéndote Dándole like Comentando Y sobre todo Compartiéndolo con tus panas Últimamente El canal está recibiendo Mucho apoyo Y de verdad El video estaba muy bueno Aunque forzó mucho el tema Pero con un tema Que si le agarra el jugo Creo que lo explicaría increíble Le explica muy bien Las cosas Y edita de puta madre ¿Lo vas a jugar? No lo sé No lo sé ¿Por qué me expulé gran? Bueno de hecho No me expulé casi nada Lo dejaremos por ahí Mejor que tú Sí, todos se editan mejor que yo Bien exagerado Sí, exagerado mucho el tema Pero por eso dije Que con un mejor tema Fácil la rompe mejor Fácil la rompe mejor